RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a hablar al respecto, estamos ya en comunicación desde Piura con el ingeniero Hermel Alzamora, decano del Colegio Departamental de Ingenieros de Piro. Ingeniero Alzamora, muchas gracias por este contacto, buenas tardes. Muy buenas tardes, estimados amigos, un saludo para todos los televidentes de RCR Cadena Regional. Sí, ingeniero, queremos saber, si bien es cierto, ya las lluvias han disminuido en la región Piura a comparación de todo este inicio de la emergencia que afectó a muchas familias. ¿Cuál es la situación en estos momentos de las familias que requieren la emergencia y el gobierno ha anunciado que se está trabajando precisamente en la zona para resolver todos estos problemas? Bueno, en primer lugar habría que conocer que nosotros tenemos básicamente dos problemas. Entre ellos, el tema del manejo de las cuencas del río, que en realidad son tres cuencas. Una es el río Piura, que viene desde Guarmaca hasta la laguna La Niña. En este caso, primero llega la laguna Ramón y luego a veces se colmata y no puede pasar a la laguna La Niña. Ahí hay un peligro de desborde. El segundo, la segunda cuenca es el río Chira. El río Chira es controlado por cuechos. El mismo que tiene salida, luego, o sea, controla ahí la cantidad del caudal, acumula algún volumen para poder proteger a las personas que encuentran a la ribera del río Chira, en la parte baja, porque este río sí sale al mar. Sin embargo, tuvimos la preocupación hace más o menos unos tres días, casi, cuando el río Chira pudo llevar más o menos 3.200 metros cúbicos por segundo, a pesar de ser controlado por la represa cuechos. Llegó un momento en que el cuecho llegó a su punto máximo de nivel, a su puesta máxima, y ya no podía controlarlos, sencillamente todo el agua que ingresaba tenía que pasar directamente. Ahí hubieron desbordes, dañaron algunas plantaciones de plátano en los distintos lugares, como Pericotillo, Lancones, lugares que se encuentran a la parte baja, carretera entre Suyana y Paica. Obviamente, ahí esa es la segunda cuenca. La tercera cuenca es el río Huancabamba, que va hacia la selva, pero a su paso, pues causa destrozos en la pulsa de Huancabamba. Eso es básicamente lo que tenemos en el manejo del río, el río Piura, donde el río Piura también recibe aguas por el aliviadero de Maray, en el río de San Lorenzo, cuyas aguas vienen del Quirós. Es decir, se suman dos caudales ahí, el río Piura, que viene de Guarmaca, y el río, digamos, una parte del aliviadero de Maray, del río de la quebrada de Chiquillico, que lleva la quebrada de San Francisco, que viene de Chiquillico y llega a Piura. Eso, digamos, genera todo un problema en el tema de desbordes, de la preocupación. Ingeniero, entonces, puede darse nuevos desbordes, ¿no?, que pueden afectar a la zona. Nos ha hablado del río Piura, del río Chira. Entonces, ¿está latente ahí nuevamente que se presenten las emergencias? Sí, efectivamente, en los tres lugares, en las tres cuencas, se han realizado desbordes en partes bajas. Por ejemplo, en el río Piura, se desbordó por el lado de Salitral, se ha desbordado en Chulucanas en partes, se ha desbordado en el medio Piura, se ha desbordado en Tambo Grande, y en varios lugares se empezó a filtrar con un caudal de 1.600 metros cúbicos por segundo. Cuando en el año 2017 pasó por el río Piura 3.400 metros cúbicos por segundo, ni siquiera la mitad puede pasar ahora porque está desbordado. Ese es un gran problema que nosotros tenemos. Gracias a Dios, no se incrementó, porque 2.000 podría desbordarse. Es muy urgente ahora dar una salida al mar, proteger los puntos críticos, elevar las defensas, reforestar en la parte alta para que no traiga sedimentos, crear unos reservorios en la parte alta, pero no queda tiempo que sea unos pólders naturales. Pero hay que hacer algo y un encauzamiento al río. Hoy nos está dando una tregua que nos permitiría ahora dar solución, al menos dar algo. Eso es el río. Habría que elevar las defensas en la parte baja. Y en el río Huancabamba, obviamente tampoco. Entonces, lo que se hace es mitigar. Y sumado a ello tenemos el tema de no contar con drenaje pluvial. Definitivamente este tema del drenaje está afectando porque no es un drenaje integral. Aquí, digamos, la población que se empieza a inundar, protege su zona y finalmente el agua va a inundar a otro lado, a otro lugar. Ahora, ingeniero, ¿el colegio ha alcanzado alguna propuesta técnica en estas circunstancias al gobierno central y a las autoridades? Nosotros hicimos un seguimiento a la autoridad para la reconstrucción, donde se venía realizando el plan maestro, no solamente el río Huancabamba, sino el drenaje pluvial. No hemos aprobado esos planes maestros, no los hemos avalado debido a muchas observaciones que presentaban. Sin embargo, recomendamos a la Comisión de Seguimiento de la República que contraten una consultoría que revise esa información, pero al momento no se ha revisado. Entonces, la recomendación que nos dimos a los gobernantes es que se haga un plan de emergencia. Entonces, indicamos qué es lo que se tenía que hacer también. Entiendo que hace un par de días se han reunido la PCM, se ha reunido gobernador regional, la autoridad para la reconstrucción, equipos de las municipalidades también, y han decidido realizar algunas de esas intervenciones que contemplaba el plan maestro, como emergencia con dinero, creo, entiendo que es del gobierno central. Nosotros hemos pedido que esas intervenciones aún quedan cortas, porque no se ha considerado intervenciones en la provincia, no se ha considerado el tema de carreteras, de puentes. Hay lugares como la ciudad de Sol Sol, que ya ha cobrado muertos, se han generado accidentes. Hay varios lugares donde hay badenes que siguen cobrando vidas ahí. Entonces, al parecer aún falta, hemos pedido, digamos, poder participar nosotros en algunas oportunidades. Se nos ha invitado y en esta última no se nos ha invitado. Entendemos que para la siguiente seguramente nos invitarán, pero si no trabajamos en equipo, no se pone un tema de liderazgo y decir, bueno, esta es la persona que va a formar su equipo y tendrían que ser varios equipos, varios frentes. No puede ser un trabajo informativo de un día donde se reúnen 3, 4, 5, 10, 20 personas y deciden que hay que intervenir aquí, acá, acá y listo. Eso tiene que ser un trabajo técnico. Cada equipo tiene que trabajar y sustentar por qué lo voy a hacer ahí. Ahora, no se pueden hacer obras, el tiempo no alcanza, lo que se va a hacer es actividades y están elaborando fichas que se van a demorar más o menos unos 20 días. Ese es el trabajo que vienen haciendo. Y las acciones de mitigación no se están haciendo entonces de manera inmediata, porque pueden, nuevamente, podemos lamentar lo que no se quiere más vidas producto de esta situación. Sí, definitivamente esto requiere, como usted bien dice, un trabajo de manera inmediata y es lo que no se está haciendo porque no hay, de alguna manera, no se sabe quién manda acá. Algunas municipalidades están realizando algunas descombataciones de drenes. Entonces, bueno, en buena hora, el gobierno regional hace algo por la parte. También está trabajando el tema de la salida al mar, realiza otras actividades. El gobierno central viene, se reúne y luego salen y deciden comprar botobombas de cuatro pulgadas, a veces máximo de ocho, cuando en realidad la cantidad mínima debería ser de doce, de doce pulgadas, porque se demoran casi tres, cuatro días para poder sacar todo el agua. Entonces, yo creo que ahí no se conoce quién es el que realmente manda, a pesar de que el tema dispositivo de emergencia indica que el gobierno central es el que tiene el control, pero creo que tienen buena voluntad, tienen para hacer las cosas, se comprometen, pero no actúan. Es decir, no traen las cosas o sencillamente recién están aprendiendo digamos que está sucediendo en la zona. Yo creo que debe contratarse a una persona que lidere y que conforme a sus equipos, pero ya, de manera inmediata. Así es, ¿no? Y mucha burocracia, desgraciadamente, en estos momentos de emergencia. Muchas gracias, ingeniero Germán Alzamora, por este contacto con RCR. RCR, la red que comunica y une al Perú. RCR, la red que comunica y una al Perú.